Hola, buenos días. Mi nombre es Estefanía Echeco, soy mamá de la Escuela Primaria 179, mi hijo asiste a sexto grado. En este momento están concurriendo cuarto, quinto y sexto al centro de encuentro, teniendo clases todos los días ahí. Algunos cursos se alternan porque el espacio no alcanza. De primero a tercero están yendo a la escuela 24, tan solo dos horas por día de clase. Las familias nos estamos volviendo locos todos para poder llevar a nuestros hijos a la escuela porque no es el lugar donde asisten habitualmente. Tenemos que modificar nuestros horarios laborales, pedir permisos en el trabajo para poder llevar a nuestros hijos a la escuela. Hacerlo pasar frío, hay muchas familias que los llevan caminando porque no tienen otra manera. Hacemos recorridos, llevamos a varios chicos en los autos los que tenemos autos. Estamos cansados porque esta situación no es de ahora. Esta situación viene de hace más de tres años que estamos atravesando problemas con el gas del edificio. Y es increíble que recién este año nos venimos a enterar, mis hijos siempre asistieron a esa escuela, nos venimos a enterar que la cañería de gas es compartida con el jardín 469, eso nunca nos lo habían dicho. Hay un solo medidor, cuestión que por mínimos problemas de calefacción en la 179 y por graves problemas de calefacción en el jardín 469, Camusi sacó el medidor y hasta que no se arreglen todos los problemas de los dos edificios no lo van a instalar. La situación actual, lo que nosotros sabemos, porque no sabes tampoco si es cierto o no, porque te van tirando lo que se les ocurre en el momento. Ayer tuvimos una reunión con el señor Valdez, que es el encargado de obras públicas. Él nos dijo que todavía no tenían los materiales en obras públicas, que supuestamente Tarseta era el que se había comprometido a llevar estos materiales. Esos materiales no están todavía, o sea que no se puede empezar a trabajar porque los materiales no están. Por otra parte, además de eso, una vez que los materiales lleguen, se tiene que conseguir presupuesto de una persona que tiene que verificar la obra, no sé cuál es el término correcto, pero bueno, es un técnico específico que no hay acá en Esquel, en realidad hay uno solo que no trabaja con la provincia porque seguramente nunca le deben pagar. Hay uno que se entrelee, bueno, tiene que hacer un montón de trámites como el pedir presupuesto, o sea que no sabemos cuánto tiempo más va a tardar este parche que quieren poner. Porque en realidad lo que quieren hacer es poner un parche, arreglar todo provisoriamente y no sabemos cuánto tiempo va a tardar esto. No, no es que no sabemos, no lo vamos a poder usar porque la Universidad del Chubut nos prestó ese espacio, se lo prestó a la escuela muy amablemente, pero la realidad es que la Universidad necesita de ese espacio a partir, o sea, después del receso, para comenzar las clases con sus estudiantes. O sea que los que asistimos a ese espacio, nuestros hijos no van a tener lugar para ir. Y los directivos siempre se pasan, ustedes saben que acá en Esquel no hay espacio para que nuestros hijos puedan ir. Así que no sabemos qué va a pasar con nuestros hijos después del receso de vacaciones. Venimos a quejarnos, venimos a reclamar, venimos a hacer visible nuestro reclamo porque ya estamos cansados. No sabemos qué hacer. Lo que queremos es hablar con el gobernador, que es el responsable. Yo no sé cómo es el convenio que tiene con municipalidad para la entrega de los materiales, pero las escuelas son provinciales y tiene que estar el gobernador resolviendo esta situación porque es el responsable de esto. No, porque como hay un medidor solo, no se puede. Tiene que estar toda la obra completa. Y lo que nos dijeron es que lo ideal sería, obviamente, modificar todos los planos y poner dos medidores, uno para cada institución, pero eso obviamente tarda muchísimo tiempo para la limitación. Y además de eso, Camusi no está en este momento entregando bocas de gasto. Así que no sabemos cuándo, esa sería la verdadera solución al problema, pero eso no sabemos cuánto tiempo va a pasar para que suceda. Lo más loco de todo esto es que nosotros venimos hace años con estos problemas y nos vamos enterando de pequeñas cositas a cuenta gotas. Las familias, familias que estamos siempre presentes, nos enteramos a cuenta gotas de lo que está pasando. Y bueno, nada, en función del conocimiento que tenemos, intentamos movilizar y lograr que esto se devuelve lo antes posible. Pero siempre estamos en la misma, siempre emparchando. Emparchamos, 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 se vuelve a romper. Yo soy docente también. He tenido problemas similares con las escuelas donde yo trabajo. Y siempre sucede lo mismo, siempre se va emparchando, emparchando, emparchando. Bueno, así estamos. ¿Hijo recién? Sí, lo va a notificar. Ah, mirá, qué bueno, qué loco, ayer no nos dijeron nada. Bueno, que de repente como que cinco días. Qué bueno, bueno, ojalá así sea. Estaremos acá, si no se cumple, dentro de cinco días, resolviendo, volviendo a reclamar. Debería ser así, debería ser así. Supuestamente aparecieron los materiales ahora. Mirá qué bueno. Bueno, buenísimo. Genial. Qué loco, a veces cuando uno agita, parece ser que aparecen las cosas. Bueno, muchas gracias. Ojalá sea así.